¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech en una parte más de Mortal Kombat Nos quedamos por acá y de verdad gracias a todos los que están apoyando tanto los gameplay como los vlogs que estoy subiendo Espero tener super, super mucha actividad en este canal del Brother Tech Y no se olviden siempre de darse la vuelta en Mr. Gaming Tech que también estoy subiendo videos a diario Así que para traerles mucho contenido, así que bueno vamos a darle a continuar que es lo que quieren ver Así que vámonos de una Estábamos aquí, vamos a reanudar de una sola vez en el pleito que teníamos Así que vamos a ver ¡No toques, no toques, no toques, no toques brother! ¡Yeah! ¡Y! ¡Te la apliqué! ¡Te la apliqué! ¡Uy no, 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 no! ¡Tenga pa' que se entretenga y le voy a ganar el round! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡Congelado nuevamente! ¡Mierda! ¡Este subsidio solo con lo mismo! ¡No! 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 ¡Más congelamiento! ¡Me la hizo bonita! ¡Destripación de hígado! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Solo a recibir golpes! ¡Increíble! ¡La misma me obliga! ¡La misma de siempre! Ya se salvó Se la quitó La adivinó Uy, cuidado Bien Le ganamos Apretadísimo Apretadísimo Este es tu castigo Scorpio Mátale Yo Yo no Le he derrotado Recuerda No 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 ¡No! 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 ¡No soy yo! ¡No! 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 No me lo hubiera acercado Aquí estoy Oh, cuchillado Castigo para mí Lo logré, brothers, lo logré Vamos, que todavía hay mucha pelea Todavía Oh, ya me le había escapado No pude, total, totalmente no Tenga, otro Uno más, excelente Venga, venga Muy bien No, 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 no Me va a matar, me va a matar Patada, gojolotera, golpes Bien, ganamos Está con la chancreta Ahora el fight es over Samsung me ha traicionado Tengo que averiguar por qué Sector, nuestro anfitrión ha intentado matarme Hablaste con el dios del trueno Has puesto en peligro Me dio de entrada Me dio de entrada Majete ¿Cómo dijiste que majete? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué majete? Nada que ver, papito ¡Uy! Los huevos no No, 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 no ¡Syrax! ¡Majete eres tú! Ronda 2. ¡Lleva! ¡Ya me está dando con todo! ¡Me está dando mi castigo! ¡Me la libré! ¡Para terminarlo! ¡No! Cyrax wins. ¡That should shut you up! ¡No! 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 Debías acabar con Johnny Cage. Has desobedecido. Le eliminé del torneo. No tenía por qué morir. Has roto tu juramento. He reflexionado. La iniciativa ciber erradicará la desobediencia. No somos máquinas, Héctor. He decidido servirle a Lin Kuei. Pero no le daré mi voluntad libre. Ronda 1. ¡Lleva! Bien golpeado, papá. Bien atendido. Bien golpeado, papá. Bien atendido. Este cabrón se pone difícil. ¡Maldito! ¡Me ganó! ¡Maldito! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos por la mínima! ¡Le aplicamos! ¡Le aplicamos! ¡Excelente! ¡Uno! ¡Dos! ¡A dormir casi! ¡Uy sí! ¡Buenas noches! ¡Te pateamos el tracero! ¡Abandona los lindos! ¡Combatientes! ¡Esta es la última creación de Shao Kahn! ¡Las almas de varios guerreros hundidas en un único ser! ¡Este es... Ermac! ¡Pruencia Liu Kang! ¡Nunca has luchado con nadie así! ¡Liu Kang! ¡Eres el único guerrero de la Tierra que ha llegado a la fase final del torneo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete! 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 Brother Tech, nos vemos en la próxima Bye